Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos No olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Siege En el cual hoy os voy a enseñar activar una Claymore con vuestro cuerpo sin recibir ningún daño La verdad es que es un truco que está bastante OP Aunque cierto es que es un truco que solo vale para puertas No vamos a poder usarlo en ventanas Y bueno quizás requiera un poco de tiempo hacerlo Entonces bueno no está super OP Pero si que es verdad que es un truquito que está muy muy chulo Este truco me lo enseñó Shantox me lo pasó por Instagram Así que bueno mis 10 es para él mi enhorabuena Porque la verdad es que se lo ha currado bastante descubriendo esto Creo que además lo ha descubierto él con un amigo solo probando en privadas Y me dejó bastante perplejo cuando me lo enseñó Así que vamos a proceder pues a ver como se hacen Pero antes de nada chicos recordad que tenéis mi Instagram y mi Twitter Tanto por arriba como por abajo vale Estamos en Instagram creo que estamos a nada de los 5000 seguidores Me gustaría muchísimo llegar así que pegadme un follow Que además ahora me voy a ir a los United States Pues voy a subir un montón de historias enseñando un poco el país y demás Y luego en Twitter pues siempre estoy retuiteando cosas También estoy enseñando truquitos o cositas así de información que vienen muy bien Así que siempre es algo útil vale no lo hago por spamear cualquier cosa Sino porque yo creo que ahí os puedo mostrar cosas interesantes Así que nada una vez dicho eso vamos a proceder a lo que viene a ser el truco A ver si nos sale eh Igual nos lleva un poquito de rato Pero vamos a intentarlo Vamos a ver Enrique donde estás Y por la plata de arriba Uy que me muero por cierto ¿Has visto que estaba el mapa de Australia en esta habitación? En esta habitación vale ¿Dónde es esta habitación? Eh pues es una habitación al lado de donde las campas Bueno la segunda De donde las literas Ah pues igual es un easter egg al... Mira Está aquí el mapa de Australia ¿Si? ¿Esto es Australia? Lo que no sé si yo... Coño que si esto es Lo que no sé si esto antes Y justo aquí está en el centro Que donde estará la gasofera esa asquerosa Hostia es verdad Es un... Es un easter egg yo creo eh Para que lo diga Pero no sé si estaría antes de que saliese los de Australia Pero... Porque me lo explicarás tú Que hacen Marruecos eh Aquí bandera Aquí Para Australia Hostia Que curioso Cierto es Bueno Interesante Bueno Vamos a proceder Mira tienes que... No no ven por aquí Ven por aquí La ventana que tú quieras Vale Tienes que ir Ahí al fondo Pasa para allá Me voy a zampar una... ¿Cómo lo sabías? Bueno Vamos a proceder A enseñar el truco a Enrique Que además no lo ha visto Vale Enrique mira Esta es la cosa ¿Vale? Tienes que colocar una Claymore Como aquí Donde estoy yo ¿Vale? Lo típico que se colocan las Claymores Que eres un ruso Y estás muy gordo tío No puedo ponerla Ahí ¿Vale? Ponla un poco más atrás Porque ahí la gente No la pon Esto puedes ponerlo por favor En el video Como un film O sea puedes dejar este fragmento Por favor Dejar este fragmento Y poner como no hacer Un sput por favor ¿Veis? Lo que he dicho Ahí vamos a activar Con nuestro cuerpo Mierda Y ahora soy atacante Sufídate rápido No sé por qué No he pensado En que podía pisar La Claymore y morir Esas cosas que pasan Cuando pones una Claymore Que te explotan Esa puta carga Vamos a reintentarlo Voy a la segunda Ya que te mueres ahora tú Voy a la segunda planta ¿Vale? A la sala de juegos Ahí donde Donde me ha pagado Australia Vaya Estoy más Estoy más por la zona sur Y vamos a proceder A enseñar Uy Esta es una caja de la rafa Mira además Vamos a usar Vamos a usar esta puerta De la calle Para que sea más realista Porque las Claymore Se suelen poner en la calle Así que Además salgo y me ves Que voy a estar ¿Dónde estás? Pues bueno Con su autobús Vale Por supuesto chicos Este sput lo estamos haciendo en PC Pero se puede hacer en consola ¿Vale? No hay ningún problema Se puede hacer tanto en consola Como en PC Sin Ya digo Sin Sin ningún problemilla Me está detectando ¿No? Si, si Te estoy viendo Pero me estoy haciendo aquí La maratón para llegar Vale Ya estoy dando Vale Ya te digo Vale pues Ahora sí que sí Vamos a proceder Sin explotar Claro Pon la Claymore En plan Me has pegado este cubo Vale Pero mete tú dentro ¿Vale? Bueno no No te metas dentro Que tienes que verla Salte fuera Pero detrás mía ¿Eh? Vale Entro por la ventana Entro por la ventana ¿Ves? A ver La de fase Ahí no creo que ahí te la podría romper Desde ¿Sabes? La idea un poco es Eso Tú la pones Sí, ahí con ese cachorro A ver Ahí veis Ahí yo Lo tendría más difícil Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros Una vez que hayan puesto la Claymore? Esto sobre todo vale Para típicas Claymore Pues como esta O como por ejemplo En litoral Que pasa mucho Que ponen una Claymore A la salida Para que no pilles A los que están haciendo rappel ¿Vale? Para ese tipo de Pues de spots de Claymore Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo Vamos a tumbarnos Y vamos a romper Las dos últimas Barricadas de la puerta ¿Vale? Como veis Rompo estas dos Y rompo estas dos Y ahí se puede ver Que está El rayo láser Si yo avanzo Como podéis apreciar No No puedo Pues activar la Claymore Como tal no Porque me quedo aquí bloqueado Importante romper los dos últimos Porque como rompáis este de aquí Ya si que pasáis tumbados Y activáis la Claymore ¿Vale? Una vez hecho esto Lo que vamos a intentar hacer Es dar la vuelta ¿Vale? Al personaje De tal forma que las piernas Ahora mismo las tengo detrás Pasen hacia adelante De eso que hace El que De eso de que haces Como una especie de breakdance ¿No? Con el personaje Entonces bueno Lo ideal Yo recomiendo es Acercaros a la pared ¿Vale? E intentar pues aquí Como rotar los pies Si que es difícil Hay gente que sabe hacer Lo de la rotación de pies mejor Yo sinceramente No lo controlo Entonces vamos a intentar A ver si A ver si lo conseguimos Ahí está Ahí habéis visto Como he pasado los pitfalls delante Se ha activado la Claymore Y bueno Habéis visto que No me ha hecho nada de daño Estoy bueno No se ve porque no Tenemos la vida activa Pero estoy a 100 Y bueno La Claymore Esto de dejarte a mitad de vida Como que no va mucho Caramba La Claymore Es otra mitad de vida No te suele dejar Y ya habéis visto Bueno Que Enrique puso la Claymore Y no Vamos No se No te avisa O sea te avisa De que ha explotado Pero Puntos Pero vamos Que tú realmente lo haces rápido Y está Hay un tío Por ejemplo Imagínate que esto En literal Que estoy aquí en la ventana Haciendo el pargel Claro Y activa la Claymore Y otro también se espera Que la Claymore Nadie se espera Que la Claymore explote Y no mata a nadie ¿Sabes? O sea que es Es raro Si que puede ser que salga una class Porque la class también puede bloquear a Claymore Pero Viene muy bien Lo único de eso chicos Que hemos mencionado Que no No se puede hacer en ventanas Porque Obviamente en las ventanas no hay No hay para sacar los pies Bueno Si alguna que sí Pues Lo podéis hacer Pero Pero no se puede Y luego En puertas dobles Aunque Enrique ya no tenga la Claymore Eh ¿Dónde hay una puerta doble aquí? Que yo piense ¿Abajo? Sí abajo En puertas dobles también se puede hacer Pero es un poco más delicado ¿Vale? Yo recomiendo Además No se suele colocar Claymore en puertas dobles Porque es absurdo Sí Pero Por ejemplo Aquí creo que hay una puerta doble Tirando hacia el norte ¿Sí? Pero Ahí está ¿Sí? Vale Entonces Lo ideal sería No tienes Claymore Pero bueno Supongamos que tienes Lo ideal sería Poner el refuerzo Vale Ahí Y luego Aquí otra vez Exactamente Y aquí yo creo Que si lo vuelves a hacer Ahí Lo único Lo único que ahí tienes que hacerlo En el lado correcto En el que esté la Claymore Supongo Claro Porque si no Pero vamos Es que poner una Claymore En una puerta doble Es ridículo Porque la puedes romper Tumbado Y bueno Ya habéis visto un poco El truco para pasar los pies Por delante del cuerpo Es pegarse a la pared Por así decirlo ¿No? Miras hacia allá De tal forma que pongas los pies Y ahí ya Ahí ya podéis hacer el juego de pies Como habéis visto que he hecho yo Con la Claymore Desde el principio De todas formas Praticad un poco En partidas privadas Y os saldrá Es bastante sencillo Así que nada Enrique ¿Cómo te has quedado? Loquísimo Loquísimo de la muerte ¿Verdad? No vuelvo a asomar Por la ventana del litoral Ni muerto O sea No va a ocurrir Bueno pues Nada Espero que os haya gustado el vídeo Y ahora pues Enrique y yo Nos vamos a echar un uno para uno A pistola Pero Enrique va a tener que venir A buscarme Vamos la leche Se me fue de la zona cuenca Me he ido a la vuelta Lo que pasaba es que yo llevo IQ Ya lo he pensado Y se lleva IQ Pero bueno Bueno pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos En una próxima Chao 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 Chao